En el Valle de las Rosas Silvestres. Nuestro valle, nuestro mundo, en el que vivíamos y trabajábamos como colonos. Cuidábamos de nuestros animales, cultivábamos nuestros campos, guiábamos los rebaños a lo largo y ancho del país y nos aprovisionábamos para el duro invierno. No era una vida fácil y sin embargo las mujeres del valle sabían lo que significaba amar y el precio tan alto que a veces hay que pagar por ello. Kate Mulligan era la típica hija de nuestro valle. Los lagos, las grandes praderas y sobre todo las montañas eran su hogar. Aquí era completamente feliz. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos adentro! ¡Eso es! Las dejaremos aquí hasta que esté reparada la valla del río. ¿Cuánto tardaréis? Unos tres días y lo hago yo solo. Pero, ¿prefieres hacerlo solo? Entonces quieres volver a las montañas. Sí, parece que hará buen tiempo. Tengo que colocar los últimos carteles. A esos furtivos no les van a parar unos malditos carteles. Algún día lo entenderán. Lo que no entiendo es cómo aceptaste ese trabajo de guarda. Ya tienes trabajo de sobra en tu granja. El problema no es el trabajo. Es más bien el cabezota del administrador. Cuando alguien hace una chapuza no puede soportarlo. Pues procura volver antes de que oscurezca. Si no, te comerán los osos. Creo que me quedaré dos o tres días allá arriba. Bien. Vamos a tener que volver a repartirnos el trabajo, Tommy. ¿Entonces no me voy con él a las montañas? Exacto. Otra vez será. Te lo prometió. Y Matt Stevens es un hombre que cumple su palabra. Que llevaba dos años esperando a Terence. Su gran amor desde la infancia. Y por fin había llegado. Bienvenido a casa, Mayor Hudson. Buenos días, Pat. Ocúpese del equipaje. Sí, señor. Terence. Me alegro de verte, Kate. Creía que a lo mejor no habías vuelto. Ya hace una semana que volví. Imagínate, ya he tenido mi primera actuación como enfermera. Vengo de ver a un niño así de pequeño. ¿Y tú qué tal? Dime, ¿ya te han ascendido a general? No, todavía no. Pero tengo novedades emocionantes. ¿Y cuáles son? Luego te lo cuento. ¿Quedamos en nuestra roca? Me alegro de verte. Yo también. ¿Mamá? ¡Estoy aquí arriba! ¿Por qué no dejas que lo haga Jacob? He despedido a Jacob esta mañana. ¿Por qué? Siempre me las he arreglado sin criado. Solo necesitaba personal cuando vivían aquí los trabajadores del tren. Pero ahora... Las dos y las cuatro también están rotas. Lo sé. Ya las iré arreglando. Pero ahora cuéntame. ¿Ya está aquí? Acaba de llegar. ¿Y no estás contenta? Sí, claro. Pero llevaba meses emocionada esperando volver a verle. Y ahora que está aquí... Me siento un poco rara a su lado. Un año y medio es mucho tiempo. ¿Ha cambiado? Por fuera, ¿no? Sigue siendo un militar apuesto. Os tenéis que volver a acostumbrar el uno al otro. Es normal. Y espero que podáis poneros de acuerdo en la fecha de la boda. Solo le dices por qué hace un año que tienes el vestido preparado. Porque hace dos años que te prometiste con Terence. Seguro que no has engordado ni un kilo y el vestido te queda perfecto. Me merezco tener una hija tan descarada. Papá siempre lo decía. Sí, de tal palo, tal astilla. Sí, de tal palo, tal astilla. Deseo con todo mi corazón que seas tan feliz con Terence como yo lo fui con tu padre. Terence. Kate, ya estás aquí. Quería verte tranquilamente. Espero no decepcionarte. No, al contrario. Seguro que has vivido muchas cosas en estos años. Pues sí, la verdad. La vida en el ejército es tan apasionante como me imaginaba. Cada día es un nuevo desafío. Pero ¿no quieres que te cuente la noticia más emocionante? Sí, claro. Me van a ascender a coronel. ¿Qué te parece? Enhorabuena. Voy a tener mi propio regimiento. En la India. ¿En la India? Y eso no es todo. Nos vamos dentro de dos semanas. ¿Qué? Pero tan rápido no vamos a poder organizar la boda. La boda. Pues haremos que nos case el juez de paz. Lo que importa es que hagamos el viaje como marido y mujer. La verdad es que había imaginado la boda un poco más romántica. La ceremonia religiosa la retrasaremos hasta que volvamos por vacaciones. A lo mejor para entonces nuestros propios hijos llevarán las flores. ¿Sabías que en la India están las montañas más altas del mundo? Un paraíso para alguien como tú. Ya lo sé, ¿en el Himalaya? Sí. Es el triple de alto que las montañas de aquí. Y este año subirás a una de sus cumbres. Te lo prometo. No, no, no. 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 Malditos tramperos. Gracias, Roy. Que le vaya bien. ¿Y yo a usted? Veamos. Le comunicamos que sintiéndolo mucho no podemos concederle el crédito que has solicitado para la renovación de su casa. Entonces, se acabó. ¿Primero la buena o la mala noticia? Primero la buena. Así me preparo para la mala. Terence y yo hemos fijado fecha para la boda. Eso es maravilloso. ¿Y cuándo será? La semana que viene. Y eso forma parte de la mala noticia. ¿Y cuál es la mala? Terence va a dirigir un regimiento en la India. De ahí los brisas. ¿Os vais a la India? A la otra punta del mundo. Buenos días. Busco a la nueva enfermera. Soy yo. No he podido encontrar al doctor Geer si he pensado que... Sí, está de viaje. Mi mujer ha tenido un niño. La semana pasada es el primero. Y ahora tiene fiebre y el bebé también. Voy por el maletín. Muchas gracias. Pase, por favor. Buenos días. Soy Kate Mulligan. Necesito paños y agua fría, por favor. Sí, claro. Voy a ponerles unos paños húmedos. Me temo que tienen diftería. Tenemos que llevarles al médico. Pero el doctor Geer está de viaje. El médico más cercano está en Madison. A un día a caballo de aquí. Su vida no corre peligro. Pueden viajar. Pero es necesario que les vea un médico. Si se les hincha mucho el cuello puede ser peligroso. Haz lo que dice la enfermera. Tranquilo. Beba todo el caldo que pueda. Y denle el pecho cada hora, ¿de acuerdo? Lo haré. Cuídense. Gracias, enfermera. Muchas gracias. Pronto te pondrás bien, amor mío. Chut. Chut. ¡Gracias! Bienvenida, Kate. Gracias. Bueno, ¿qué ha dicho tu madre? Le hace mucha ilusión que nos casemos, pero también le da pena que nos vayamos tan lejos. ¿Puede venir a vernos? Dudo que lo haga. El hotel no va muy bien, tiene que reformarlo y le costará mucho dinero. Ya sabes que si quieres puedo prestarle apoyo financiero. Lo haría encantado. Es un detalle por tu parte, pero no lo aceptaría. Bueno, no estoy aquí para llorar sobre tu hombro. ¿No están hechos para eso los hombros? ¿Una taza de té? Por favor. ¿Quieres venir mañana conmigo a las montañas? Parece que seguirá siendo bueno y la vista desde el monte Rumble será espectacular. Lo siento, pero Ken, mi viejo camarada del ejército, me ha telegrafiado. Está de viaje y viene a pasar un par de días conmigo. Le voy a pedir que sea mi padrino de boda. Sería fantástico. Sí. A pesar de todo, mañana haré la excursión. A lo mejor es la última vez. ¿Quién sabe? Despedirse. Partir hacia lo desconocido. Como siempre, fue en la soledad de las montañas donde Kate quiso reunir fuerzas para dar ese paso decisivo. Partir hacia lo desconocido. Partir hacia lo desconocido. Coronel, me alegro de verte. Buenos días, amigo. ¿Qué tal el viaje? Pues un viaje un poco movido. Pasa, por favor. ¡Sorpresa! ¡Cindy! Hola, Terence. Quise quitarle la idea de la cabeza, pero ya conoces a mi hermana. Le encantan las sorpresas. Y veo que tienes sitio parados. Sí, claro. Bienvenida al Valle de las Rosas Silvestres. Me alegro de volver a verte. Bienvenida al Valle de las Rosas Silvestres. Bienvenida al Valle de las Rosas Silvestres. Sí, 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 sí. Dios se alegra de que su mejor amigo sea su cuñado, porque es un militar tan valiente como él. Cindy, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de nuestra boda. No deberías haber venido. Me pones en una situación delicada. Ya, pero... ¿Me has hablado tantas veces de vuestro valle? De lo idílico y romántico que era. Y es verdad. Pero... Sé que debería haberte lo dicho mucho antes. ¿Haberme dicho qué? Cindy, no puedo casarme contigo. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no? Porque ya estoy prometido con otra mujer. Me casaré con Kate. ¿Kate? ¿Quién es esa Kate? Kate y yo somos pareja desde que íbamos a la escuela. Siempre supimos que algún día acabaríamos casándonos. Y ha llegado ese día. Pero no puede ser. No puede ser. Terence... ¿Me quieres a mí? Sí, ni lo siento. Muchísima. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esta es Kate. Se ha resbalado escalando una montaña y se ha torcido un tobillo. Ah, vaya. Y además le ha faltado poco para que se la comiera un oso. No es para tanto. Usted debe ser Ken. Terence me hablaba mucho de usted en sus cartas, cuando me las escribía. Me alegro mucho de conocerla, Kate. Sí, y esta es la hermana de Ken, Cindy. Decidió por sorpresa acompañar a su hermano. Qué bien. Hola, Cindy. Bueno, espero que a pesar del accidente haya podido disfrutar de su excursión a las montañas. Ah, sí. Me encantan las montañas, sobre todo el monte Rumble. Es nuestra montaña local. Subía con mi padre cuando era tan pequeña que casi no sabía andar. Terence, tenemos que llevar de excursión a Ken y Cindy. Haremos una ruta que no sea muy complicada. Pero estoy segura de que les encantarán estas montañas. Ah, sí. No, gracias. A mí me basta con contemplarlas a una distancia segura desde aquí abajo. Además, no me he traído la ropa adecuada. ¿Y a pesar de tener el tubillo torcido, acampaste el raso? Un guarda tuvo la amabilidad de dejarme pasar la noche en su cabaña. ¡Bridge, qué bien! Jugamos una partida. Encantado. Sí, fenomenal, fenomenal. ¿Quiere una taza de té, Kate? Por favor. Bien. Ha habido un desprendimiento en el paso de McKenzie. No se puede llegar a Madison. Necesitamos un médico. Inténtalo allí, en el Valle de las Rosas Silvestres. Pregunta por el doctor Gibbs. Muchas gracias. Buena suerte. Muchas gracias. Muy amable. Tengo entendido que se casa pronto. Te deseo mucha felicidad. Pues sí. Gracias. De nada. ¿Has visto que también han venido a las ruizas? Sí, es verdad. ¿No te duele un poco el pie? Ven, sentarte. Ya me las apañaré con el... No, hay mucho trabajo. A ese guarda que te alojó tan amablemente, ¿no deberíamos llevarle algo? ¿Una buena botella de whisky? No creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? ¿Es muy uraño? No me extraña. ¿Viviendo solo allí arriba? No vive allí. Tiene una granja en el norte. Y Matt no es nada uraño. Así que se llama Matt. Matt. No quiero morirme así. Rob, no te vas a morir. Tommy está de camino con el médico. Mañana estarán aquí. Hasta entonces me quedaré contigo. Ven. Siéntate a mi lado. Cuéntame algo. Bueno, he estado en las montañas. Pero eso, ya lo sabes. Hacía buen tiempo. Me he encontrado con tres trampas. Y también con una mujer. Kate Mulligan. Se cayó escalando. Casi se rompe una pierna. Es guapa. Lleva pantalones de hombre. También es lista. Sabe escuchar y sabe lo que quiere. No es una muñequita. Es tonto de mí. Creí que me había caído directa del cielo a mis pies. Pero se casa la semana que viene. Y no me puedo propasar con una mujer casada. No me puedo propasar con la mujer. Me parece que me gusta. No me puedo. Y no me puedo. Vale. Vamos, vamos. No es una muñequita. He decidido vender el hotel. ¿Qué? Ya, no va bien. ¿Pero esta es tu vida? Pues creo que tendré que buscarme una nueva. No te lo iba a decir hasta después de la boda, pero... Puede que en los próximos días vengan los primeros interesados. ¿Pero tan mal va? Por desgracia, sí. Las ganancias de anoche no son más que gotas en el mar. Dime, ¿y qué piensas hacer? A lo mejor me voy a Nueva York. ¿Y qué vas a hacer en Nueva York? ¿Buscar trabajo? Puede que en un hotel. Eres increíble. No pierdes el humor ni en los momentos más negros. Algo parecido dijo Matt de mí. Kate. ¿Ha pasado algo entre ese guarda y tú? Dos años es mucho tiempo. Dale a Terence la oportunidad de volver a conquistarte. Doctor Gears. No sé, pero no está. El médico está de viaje. ¿Y no hay otro médico? ¿Cómo va a haber dos médicos en un pueblo tan pequeño? Necesito un médico. Tenemos una urgencia. Kate. Busco a la enfermera, Kate. Sí. Gracias a Dios. Rob, el administrador del rancho, lleva dos días con mucha fiebre. No he podido llegar hasta Madison y aquí el médico está de viaje. ¿Querías ir a Madison? Entonces vuestra granja está muy lejos. He cabalgado toda la noche. Pues primero siéntate y come algo. ¿Te gustan los huevos con jamón? Ahora te los traigo y me preparo. Estás muy guapa. Bob, me falta la sal. Aquí está, señora Mulligan. ¿Desea algo más? No, eso es todo por hoy. Muy bien, adiós. Señora. Hola. Hola, señora Mulligan. Le presento a Cindy Calhoun. Es la hermana de mi camarada Ken. Buenos días, señorita Calhoun. Buenos días. Cindy, ella es Jane Mulligan, la madre de Kate y dueña del mejor hotel y restaurante de la ciudad. Ah, Teren se exagera mucho. Hacemos lo que podemos. Tenemos que ir a verla para comer en su local. A mi hermano le gusta mucho comer bien. Creo que incluso sueña en secreto con retirarse y abrir su propio restaurante. Jamás. Ken es militar en cuerpo y alma. Tendrán que bajarle del caballo a la fuerza con 90 años. Igual que a ti. Tú también eres un gran militar. ¿Está Kate en casa? A lo mejor le apetece ir a dar un paseo. No, ha ido a ver a un paciente. ¿Y le gusta el Valle de la Rosa Silvestre, señorita Calhoun? Es muy bonita. Sobre todo las montañas son impresionantes. Cindy no está acostumbrada a esta vida tan tranquila. Es una auténtica hija del ejército, siempre mudándose con el regimiento de su padre de ciudad en ciudad y de país en país. ¿Y ahora con Ken? A lo mejor ya ha estado en la India. ¿Y puede darle a mi hija Kate un par de consejos? No, en la India de momento no he estado. No queremos entretenerla más. Buenos días. Hasta la vista. Hasta la vista. Señorita Calhoun. No entiendo por qué tarda tanto el médico. A lo mejor Tommy se ha perdido. Es un buen chico, pero no es muy espabilado. Bueno. No, no quiero gachas. Tienes que comer. Y menos cocinadas por ti. ¿Qué tal te fue en las montañas? Como siempre, nada especial. No. 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 Hola. He pensado que podríamos ir a las montañas y cazar algo para la cena. Excelente idea. ¿Has visto a Cindy? Se ha echado. La excursión al pueblo la ha agotado. Espero que la trates como acordamos. Con todo el respeto. No te preocupes. Creo que en la vida, todo depende del momento. De si es el adecuado o no. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que, por ejemplo, si hubierais llegado un par de días más tarde, ya estaría casado con Kate. Ya estaría todo decidido y tendrías un problema menos. Dime, ¿es verdad que sueñas con abrir un día un restaurante? Sí. A lo mejor. Nunca lo habría dicho. Tú y un restaurante. Pero si eres un oficial en cuerpo y alma. Yo también lo creía. Pero, ¿cómo lo sabes? Nos hemos encontrado con la madre de Kate. Lleva el hotel del pueblo. La comida es buena, pero el negocio está mal gestionado. Parece mentira lo poco que llegamos a saber a veces de las personas más cercanas. Sí, cierto, amigo mío. Cogeré su caballo. Thomas Brake, ¿necesitas una noche entera y mediodía para ir a Madison y volver? El chico ha hecho lo que ha podido. Buenos días, Matt. ¿Qué? ¿Qué? No tenía ni idea de que era tu granja. Él simplemente me ha hablado de Rob y de su jefe. Y con mucha admiración. Me subiré el sueldo. Gracias, señor. Llevaré los caballos al establo. Dentro está Rob, mi empleado más antiguo. Tiene mucha fiebre. Creo que el destino me ha traído hasta aquí. Buenos días. Buenos días. Soy Kate Mulligan. Acabo de ver a una joven también con mucha fiebre. He traído colchicina de la consulta del doctor Gears. Gracias a Dios me dejó la llave. Actúa de maravilla contra la fiebre muy alta. ¿Puedes hacer eso? ¿Eres médico? No, no puedo. ¿Prefieres hacerlo tú? No. Además, ¿desde cuándo te importan las reglas? ¿Ya lo has hecho antes? No haga caso a ese Bocazas. Píncheme de una vez. Buenos días. Hay que cambiarle una herradura a mi caballo. Enseguida, señor. Gracias. Buenos días, William. Buenos días. Necesito soldar esto. ¿Me espero? Claro, señora Mulligan. Lo haré en cuanto acabe con el caballo del señor. Gracias. Permita que me presente. Me llamo Ken Calum, coronel del ejército canadiense. Ah. Estoy en casa del mayor Hudson. Entonces es el hermano de la encantadora Cindy. Ah. ¿Ya conoce a mi hermana? Conocerla es mucho decir. Pero Terence, mi futuro yerno, me la ha presentado. Ah. Entonces es la madre de Kate. Jane Mulligan, sí. Pues por favor, pase usted primero sus comensales. No creo que puedan esperar a que esté arreglada la cacerola. Es usted muy amable, pero por suerte no es mi única olla. Ya. He visto su hotel solo por fuera. Bonito edificio. Entonces también habrá visto que necesita una reforma. Sí, y bastante urgente. Si me permite el comentario. No lo puedo negar. Me han contado que tiene problemas económicos. Veo que le han informado muy bien sobre mí. Perdone, no quería intrometerme. No, no pasa nada. Es verdad. Busco un comprador. ¿Está usted interesado? No soy hostelero. No soy hostelero. Pero a lo mejor podemos hacer negocios. La fiebre está bajando. Gracias. Perdona, pero lo que necesita ese hombre es algo caliente. La cocina está a la izquierda. ¿Y no le gustan las gachas? Es bueno saberlo. Podríamos mantener ambas cosas separadas, pero se beneficiarían mutuamente. ¿Mis huéspedes comerían en su local? Sí, y mis comensales pasarían la noche en su hotel cuando hubieran bebido demasiado whisky. Pero, ¿cómo compaginaría al restaurante con su carrera militar? Yo ya no quiero seguir en el ejército. Voy a presentar mi división. No podría pagarle mucho de entrada. Lo necesitaría para una buena reforma. Si le parece justo. Sí, me parece justo. Eso sería mi salvación. Pero no le diga ni una palabra a Kay, al menos de momento. Me gustaría verla en el tren camino de la India antes de semejante cambio. Los hijos son muy raros. Quieren que en casa todo se quede tal y como está. Parece que solo ellos tienen permitido salir al mundo. ¿Estás segura de que su hija debería subir a ese tren e irse a la India? Kate ha estado dos años esperando a Terence. Dos años en los que ha tenido muchos pretendientes a su corazón y a su mano. Pero los ha rechazado a todos. Y por eso creo que debería irse con él. Cindy, mira. ¡Qué espérate! ¡Qué mono! ¡Hola! Sé cuánto te gustan los perros. Te hará compañía cuando me vaya. No quiero un perro. Si no a ti. Cindy, por favor. Ya te he explicado que no puede ser. ¿Y por eso debo ignorar lo que ha pasado? ¿Y hacer como si nunca hubiera habido algo entre nosotros? Cindy, ¿nos pueden oír? ¿Y a mí qué? ¡Que nos oigan! Tengo el corazón roto. Que se entere todo el mundo. No tengo nada que perder. ¿Quieres hablar abiertamente de nosotros? Nos lo hemos pasado de maravilla. Los días junto al río. Nuestros pícnics. Y las noches. Imagina volver a tenerlo todo. Para siempre. Tu hermano. En esta casa no hay nada de beber. Me gustaría tomarme un whisky. Perdona. Por favor, menudo anfitrión estoy hecho. Cindy, ¿tú también quieres uno? ¿Te encuentras bien? ¿Se ha propasado contigo? No. Vaya. Qué bonito es. Sí, es precioso. Ayer un joven granjero se estrelló contra un pajar en su tercer intento por despegar en un avión fabricado por él mismo. Si Dios hubiera querido que pudiéramos volar, nos habría dado alas. Pero qué bien huele. Pues cuando te he traído mis gachas no has dicho lo mismo. Gracias. Porque estaba muy enfermo. Con la fiebre alta se pierde el apetito. Aunque a mí no me gustan las gachas, incluso sin tener fiebre. Por fin alguien dice la verdad sobre esa comida. ¿Y qué lleva esto? Todo lo que he encontrado en la casa. Pepinillo vinagre, patata, caca de caballos, hola de zapatos, telarañas. ¡Tommy! ¡La señorita Mulligan se va! ¡Tienes que acompañarla! Kate, no sé ni cómo decirlo. Gracias. De nada. Me ha gustado volver a verte, a pesar de todo. Me gusta tu granja aquí, en el fin del mundo. Podrías venir más a menudo si no estuvieras prometida. Matt, por favor. Pero no puedo decirte que pases aquí la noche ni tampoco puedo acompañarte. Volvería a pasar algo y no estaría bien. Sí, tienes razón. Cuídate. ¿Por qué la has echado? Yo no la he echado. Se casa la semana que viene, con otro hombre. Eso no supone ningún impedimento, si lo que sentís es amor verdadero. En dos horas habrá oscurecido. No dejarás que vuelvas sola a casa en mitad de la noche, ¿verdad? Me has dado un susto de muerte. Sabes cuidar de ti misma, ¿eh? Sí. Así que vete tranquilo, no me pasará nada. ¿Puedo ayudarte? Sé muy bien cómo encender un fuego. Gracias. 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 Terence. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Te veo. Haré que no te conozco. ¿Y si le digo a Terence que no me casaré con él? ¿Y si le digo que estoy enamorada de otro hombre? Eso no cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? Con él tendrás una vida emocionante, verás otros países, tendrás hijos y algún día me olvidarás. Ya me olvidarás. Basta. No. El amor nos desafía a recapacitar sobre nuestras decisiones. A veces incluso a desecharlas. Pero si nos negamos y seguimos aferrándonos inconscientemente a ellas, al final podemos llegar a perderlo todo. ¿Ya estás de vuelta? Ya lo ves. ¿Dónde está Kate? En la India. Reconozco que estoy viejo y enfermo, y a lo mejor un poco chocho. Pero exijo una respuesta decente. Viejo solo lo eres cuando te conviene. Y enfermo ya no pareces. Sí. Y se lo debo a tu fantástica enfermera. Cuéntame. Le he dicho que no volveremos a vernos y que se olvide de mí. Así le he hecho un favor. ¿Qué clase de favor? He tomado la decisión por ella. Puede irse a la India tranquila. ¿Y de verdad te crees algo tan absurdo? Eres un luchador, Matt Stevens. Recuerdo que de niño nunca evitabas una riña, ni una pelea. Sobre todo si era por algo justo. Y ahora te rindes sin más. No puedes darte por vencido. Tonterías. Además, ¿qué iba a hacer con una mujer? Mi vida está en las montañas, y aquí en la granja. ¿Qué puedo ofrecerle en esta tierra de nadie? Eso no es motivo para renunciar a lo más valioso que nos puede ofrecer la vida. El gran amor. Te contaré algo. Hace mucho tiempo tu madre y yo estuvimos enamorados. ¿Qué? Bueno, antes de que conociera a tu padre. Cuando le conoció, ya no tuve ninguna oportunidad, aunque estábamos prometidos. Luchó consigo misma durante semanas. Yo no podía soportar ver cuánto sufría. Sí, así que me compadecí y dejé que se fuera. Catorce días después ya estaban casados. ¿Pero te quedaste a su lado? Muchas veces pensé en luchar. Sí. Insistir para que cumpliera con su palabra. Pero no habría estado bien. Estaba enamorada de tu padre, no de mí. Viejo galán, ahora que ya estás bien, nos iremos un par de días a las montañas. Jesús, María y José, no eres más que un maldito cabezota, testarudo y tonto, maldita sea. Lo habrá aprendido de mí. Mira qué bonitos han quedado. Mabel ha hecho un trabajo magnífico. Además, caben perfectamente en los viejos baúles de viaje que se trajo tu bisabuela desde Gales. Y ahora viajarán hasta la India. Fíjate, este son dos piezas. Es muy práctico para viajes largos. Y este de lino es ideal para los trópicos. ¿Cómo lo sabes? Nunca has estado en los trópicos. De pequeña devoraba todos los libros sobre países exóticos. Sobre expediciones, relatos de viajes y novelas de aventuras. Kate, sé que tus sentimientos hacia Terence han cambiado. Y que tienes a ese guarda en la cabeza. Pero piensa bien si quieres renunciar a Terence. Lleváis mucho tiempo juntos. Y ese Matt es algo nuevo para ti. Seguro que es emocionante, pero ¿basta eso para siempre? Terence es un hombre bueno y decente. Y en nuestra situación actual. Me gustaría mucho verte en buenas manos. Lo sé. A él tampoco le resultará fácil. Os conocéis casi desde que erais niños. ¿Qué quieres decir con eso? Deberías preguntárselo a él. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero hombre, es que ha perdido el juicio. Caballeros, tengo que informarles que están en un parque natural. Soy el guarda. Sí, claro, pero... Haga la vista gorda. Señor, creo que no me ha entendido bien. En un parque natural está totalmente prohibido cazar. Para todos. Usted debe ser el guarda que salvó a mi prometida, ¿verdad? Soy el mayor Hudson. Muchas gracias. Matt Stevens. Ese nombre me suena. Matt Stevens. ¿No es usted el desertor? ¿El de la trágica historia del poblado indio? Así que le han desterrado aquí. Señor, me temo que no está bien informado. Ni deserté ni me desterraron. Muy bien. Pues olvídelo. Me interesa mucho más... cenar venado esta noche. Ken, dile tú algo. Este es el coronel Calhoun, un buen amigo mío. Encantado. Señores, allí atrás acaba el parque. Allí pueden disparar a todo lo que quieran. Incluidas las mujeres y los niños. Como a usted le gusta. Coronel. Pero, ¿qué dice? ¿Está usted loco? Insultar a un coronel del ejército canaciense. Exígele una disculpa. Voy a retirarme el mes que viene, Terence. No me había atrevido a decírtelo. Y lo que ha dicho es verdad. No entiendo nada. Esa trágica historia del poblado indio. Fue culpa mía. Yo di esa orden inhumana. No le hice caso. Comprendo. Y ahora volvéis a encontraros. El destino a veces es extraño. Es cierto. Nos vamos. Bueno, Cindy. Es con diferencia el mejor venado asado que he comido. De todos modos, me temo que los ciervos de la reserva serían demasiado viejos. ¿Y al final dónde habéis conseguido este? En la carnicería del pueblo. No sé si seré capaz de sobrevivir en la India sin tu refinada cocina. Creo que la especialidad de Kate es la comida casera sana. Disculpadme. No has tenido mucho tacto. Sí, lo sé. Pero tiene que aceptarlo. Kate me ha esperado durante dos años. No podría permitirme dar marcha atrás ahora. Ni como oficial, ni como caballero. No llores. Tengo una idea que a lo mejor puede ayudarte. Yo también. Mátales a los dos. Entonces tampoco dejarías de llorar. Pero tal vez pueda matar dos pájaros de un tiro. Confías en mí. Deberías pedirle al doctor Geerts que nos dé algo contra la malaria. Lo haré. Pero ahora mírame. Muy bonito. De verdad. Las cartas solo las recibiremos en un apartado postal. Dile a tu madre que tardarán un poco más. Terence. Supongamos que en los últimos dos años te han pasado cosas que te gustaría decirme, pero no te atreves a contarme. ¿Y cómo demonios se te ha ocurrido esa idea? Solo pensaba que... Bueno, lo que quiero decir es que si ya no me quieres, prefiero que me lo digas ahora antes de que contraigamos matrimonio. Claro que te quiero. Quizá no con tanta pasión como al principio, porque nos conocemos desde hace mucho. ¿Cómo me iba a casar contigo si no? No. No, no. No, no. Dentro de poco. Tengo una petición. En realidad son dos peticiones. Los dos sabemos lo que pasó. Y que al final fue culpa mía que murieran todas esas personas. Por no hablar del perjuicio que supuso para su carrera. Me gustaría pedirle perdón. Y también indemnizar a los supervivientes. Dispongo de una pequeña herencia que me gustaría utilizar para construirles viviendas nuevas. Como explorador, conoce usted bien la zona y sabrá lo que hace falta. Eso no devolverá la vida a los muertos. Lo sé. Lo sé. Pero podría ayudarme a subsanar una pequeña parte de mi deuda. Bien. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Y hay algo más. Dos personas a las que apreciamos mucho están a punto de hacerse muy... y desgraciadas por una decisión equivocada. ¿Qué quiere decir? Mi hermana Cindy quiere a Terence. Y si creo a la madre de Kate, sobre la que no tengo la menor duda, Kate le quiere a usted. Pero a pesar de eso, los afectados se aferran a su error. No es asunto mío. Sé lo que significa tomar la decisión equivocada en algo importante. Lo lamentará siempre. Toda su vida. Hasta la vista. Toda su vida. 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 Estás preciosa. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque sabes que es lo correcto para ti. Venga, vamos. Si no, te vas a perder la boda. Y se trata de tu boda. Impresionante. De verdad, si no fueras mi hermana. Vamos. El juez no esperará eternamente. Terence, confío en que seas un buen marido para Kate. Se lo prometo de todo corazón, señora Mulligan. Espectacular. Buenos días. ¿Ya estamos todos? Aún no ha llegado el padrino. El coronel Calhoun. Cinco minutos. Y si tu plan no sale bien, ¿tendré que ver cómo se casa? Eso no puede pasar. Me habría equivocado muchísimo con todos. Nada. Perdón. Bueno, ¿ya estamos todos? Sí. Bien, entonces ya podemos empezar. Tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Ahora? Nos estamos casando. Pero antes tenemos que hablar. Por favor. Señoría, le ruego que nos dé cinco minutos. De acuerdo. Un momento de paciencia, señoría. No tardarán mucho. Hace un par de días te pregunté si me querías. Sí. Y te respondí que sí. Pero no me miraste a la cara. Estaba ocupado con la lista. En una semana nos vamos a la India. Creo que no me miraste porque ni siquiera te pensaste la respuesta. ¿Por qué la das por supuesta? ¿Me quieres como hace dos años cuando me pediste matrimonio? Sí. Pero ahora somos adultos. Somos más maduros. Aunque eso no significa que no podamos ser un buen matrimonio. Al contrario. Eres mi confidente. Mi mejor amiga. Eres... Ya. Y como soy tu mejor amiga y tú eres mi mejor amigo, quiero que seamos sinceros el uno con el otro. He conocido a otro hombre. Y me gustaría pasar mi vida con él. Y si he interpretado bien todas las señales, me parece que en tu vida también hay otra mujer. Sí. Quiero a Cindy. Pues entonces, cásate con ella. ¿Me prometes que tú también serás feliz? Soy muy feliz. Pero date prisa. No pasa nada. Iba a casar a las personas equivocadas. Señoría, afortunadamente he sido previsor y traigo la partida de nacimiento de la novia. Vamos a ser felices. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿ya estamos todos convencidos de que tengo delante a la pareja adecuada? Sí. Estamos aquí reunidos para unir a... ...Cinthia Marie Calum y Terence William Hudson en sagrado matrimonio. Sí. ¡Gracias! 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 Por nuestra colaboración. ¡Gracias! ¿Qué haces aquí? Iba a buscarte. ¿Y qué haces tú? Yo también iba a buscarte. Quería decirte algo antes de la boda. Ya es tarde. La boda se ha celebrado. ¿Ya has ido? Sí. Supongo que Terence y Cindy ya estarán de luna de mí. He suspendido la boda. Kate... De repente, me di cuenta de que a Terence le pasaba lo mismo que a mí. Ahora soy libre para estar con quien realmente quiero. No. Kate, yo... Estaba tan desesperado. No paraba de pensar en ti. ¿Sabes lo feliz que me haces? Y te lo seguiré haciendo. Siempre. Y así fue para siempre. Kate y Matt se casaron. Cada minuto de su tiempo libre lo pasaron juntos en sus adoradas montañas. Y todos agradecieron siempre al destino que en el último momento hubiera unido a las parejas correctas. Tres. Tres. Gracias por ver el video.